¿Qué juego de Dragon Ball anunciará Nanko Bandai hoy? Hoy chicos hay un evento de Nanko Bandai donde van a anunciar un montón de juegos relacionados con anime Ya sea de juegos para móviles, juegos de consola o incluso también DLCs Así que ahora mismo que estás viendo este vídeo estamos haciendo un directo Haciendo la conferencia de Nanko Bandai de qué juego va a anunciar Lo tenéis en la descripción, primer comentario fijado de este mismo vídeo Ya sabéis la plataforma esa que no la nombro porque Youtube es mala gente, ya tú sabes Así que bueno, lo tenéis en la descripción, primer comentario fijado que estamos haciendo un directo Sobre este streaming de Nanko Bandai donde van a anunciar juegos nuevos Así que no os lo perdáis porque posiblemente, no sé si anunciará un Dragon Ball Pero vamos a hablar un poco de qué juego de Dragon Ball creemos que anunciará el siguiente O qué creemos que va a mostrar Nanko Bandai en esta conferencia Ya sea de comentarios y en la descripción, eso, en la descripción, primer comentario fijado tenéis esto Vale, vamos a hablar de Nanko Bandai Tengo aquí el Twitter de Nanko Bandai de Estados Unidos Yo pienso que lo que va a anunciar son cosas del DLC de Dragon Ball Xenover 2 Y DLC de Dragon Ball Kakarot No creo que anuncien un juego de Dragon Ball, o sí, no lo sabemos porque ya ha pasado prácticamente medio año Y ya hace más de un año desde que anunciaron Dragon Ball Kakarot Así que puede que anuncien un nuevo juego Puede ser, no lo sabemos Lo vamos a estar viendo en directo que es a la una de la mañana hora de España Pero bueno, ya te notificaré en mi red social también a la hora justa que está el directo Vale, vamos a ver, Nanko Bandai en su Twitter no han puesto nada, han puesto de que va a haber cosas en su directo Entre ellos van a hablar de las actualizaciones de la Scarlet Nexus No sé lo que es, sinceramente Y va a haber novedades del Naruto Shinobi Striker, del Capitán Tsubasa y más Vale, vamos a ponernos en contexto Naruto Shinobi Striker, juego de Naruto que salió el 30 de Agosto de 2018 Y que pienso que a día de hoy, si siguen sacando DLCs, porque siguen sacando DLCs de este juego Han sacado pase de temporada 1, pase de temporada 2 y ahora van por el pase de temporada 3 Sí amigos, tres pases de temporada tienen Naruto Shinobi Striker ¿Cuál es el personaje que ha anunciado para la temporada 3? Pues aquí lo tenéis A ver, voy a poner silencio por si me da copyright Kakashi Día, bueno, pero Kakashi ya está en el juego Sí, ya estaba en el juego Pero es Kakashi con el Mangiku Sharingan en los dos ojos con el Susano Este es el primer personaje de la tercera temporada, digamos De Naruto Shinobi Striker Y es que, a priori, esto es una de las cosas que van a anunciar prácticamente 100% El tercer pase de batalla con algún personaje Cosa que a mí me parece un poco absurdo Porque el juego, sinceramente, no es que sea muy bueno Pero si siguen sacando contenido es que está teniendo ventas en teoría Así que, bueno Primera cosa que van a anunciar es el tercer pase de batalla del Naruto juego que salió en 2018 No sabemos si va a anunciar un Naruto nuevo Ojalá anuncie un Naruto nuevo Incluso con un Shinobi Striker 2 No me conformo Pero, bueno, le doy el pase, ¿vale? También hablamos del Naruto de móvil Que va a hacer el quinto o el cuarto aniversario Naruto Blazing creo que era Sí, creo que era Blazing Va a hacer el quinto aniversario Así que a lo mejor anuncio algo para el juego de gacha de móviles Así que muy atentos ¿Qué más cositas van a anunciar? ¿Vale? Erliter Nimaredo, ¿vale? Que no logro pronunciar bien el nombre Bueno, pues este seguramente te lo muestre en pantalla Y bueno, es un juego para siguiente generación Creo, puede ser Que también lo van a sacar Sé que es para esta Pero así será para la siguiente Que van a anunciar, ¿vale? Este juego, pues te lo mostrarán ahí Bueno, sin más ¿Qué más cositas? ¿Vale? El Capitán Tsubasa Van a mostrar cómo es el online del nuevo Capitán Tsubasa Que lo haremos el juego entero en la otra plataforma Por eso digo que me sigáis Que lo tenéis en la descripción Primer comentario fijado Que no cuesta nada Y bueno, pues van a mostrar cosas del Capitán Tsubasa En el directo Obviamente Está a punto de salir Sale el 28 de agosto Que da julio Agosto y un mes En un mes ya tenemos este juego Y lo estaremos haciendo directos en la otra plataforma Pues bueno, pues lo van a anunciar Y van a sacar cositas nuevas Que no hemos visto de este juego De cual le tengo bastantes ganas Y veamos ¿Qué tal? ¿Qué más cosas van a anunciar? Del One Piece Pirate Warrior 4 Han anunciado DLCs ayer Así que yo creo que lo van a reciclar Y esto que estáis viendo aquí Que es el pack 1 de DLCs Luego el pack 2 No lo sé La verdad estoy bastante desconcertado Pero van a anunciar DLCs de este juego Vamos, pongo la mano en el fuego Me quemo y tal Van a anunciar algo de este juego Si no van a reciclar esto que estamos viendo en pantalla El One Piece Pirate Warrior Creo que ha sido uno de los que menos ha vendido Si no me logro equivocar Realmente es el mejor de los Pirate Warriors Pero bueno Si que tiene novedades Ya hemos hecho un montón de vídeos sobre este juego en el canal Pero bueno Van a anunciar cosas de este juego Nuevos personajes Nuevos DLC Y yo creo que anunciarán Aparte alguna nueva saga O algo Por el estilo Bueno, pues Esto también lo van a anunciar Dentro de la conferencia De Nanko Bandai Este juego de Gundam De robot de toda la vida Aquí lo tenemos Que Sin más, ¿no? No sé qué decir yo de eso No creo que anuncie nada del juego Era online Porque la han sacado hace unos dos días Que si no habéis visto el vídeo Lo subió anteriormente DLC También Del My Hero Academia También van a mostrar algo Del My Hero Academia De la DLC 2 De este juego Este es uno de los personajes anunciados Así que yo creo que harán un gameplay Con este personaje Y otro más Así que ya tenemos varios contenidos Que van a sacar en la conferencia Al menos mi Prioridad No Al menos mi idea Mi teoría, ¿vale? Van a sacar seguramente A este personaje Que era la mecánica Y algún que otro más Seguramente saquen De My Hero Academia 2 Luego del One Push Man Sí que anunciaron DLCs El Pac-1 DLC Que es el hombre perro Y Garou Garou es la hostia Muy grandísimo Qué miedo Grandísimo personaje Pues esto que te vieron en pantalla Una de dos O lo reciclan O lo vemos más De forma más extendida ¿Ok? Esto va a estar en la conferencia De hoy Que lo estaremos haciendo en el directo Bueno, pues dos personajes Que van a mostrar Sin más ¿No? ¿Ok? Dos personajes más Del One Push Man Que no sé cuánto ha vendido Pero bueno Vamos a intentar Analizar en el directo Que está diciendo ahora mismo Qué juego ha vendido más De Nanko Bandai ¿Vale? Al menos una estimación De lo que ha llegado a vender Estos juegos Y te puedo decir Si ha vendido mucho O ha vendido poco Porque estos juegos realmente De presupuesto No son mucho Las cosas como son No son mucho Y ya con que venda Unas 300.000 unidades Más o menos De forma mundial Está relativamente Bien Luego paso a Dragon Ball ¿Vale? Que estáis esperando seguramente Todo el mundo Dragon Ball Pero ahora paso ¿Qué cojones? Voy a pasar ya Dragon Ball Kakarot El juego que salió El 20 de enero Puede ser A la espera De que anuncien El DLC 2 Que obviamente Lo van a mostrar Estoy 100% seguro Que el DLC 2 De Dragon Ball Kakarot Junto con el nuevo Modo de juego De sistema de cartas Lo van a anunciar Porque si no lo sabes Ya han metido Una actualización En el Kakarot Para En el Kakarot Para digamos Optimizarlo Para el juego De cartas Así que Si Vamos a ver El juego de cartas En Dragon Ball Kakarot Y también seguramente El DLC número 2 No solamente eso Sino Dragon Ball Xenoverse Que lo tenéis Xenoverse 2 ¿Vale? Ya sabemos que Va a anunciar las mascotas Y yo creo que lo anunciarán De DLC en este Que va a ser de manera gratuita Y yo creo que anunciarán Algo en el directo Del Xenoverse 2 Que lo tenéis aquí en pantalla Y el personaje en bañador Porque hace bastante calor Yo tengo a mi amigo El aire acondicionado Y seguramente Te anuncien algo Del Xenoverse 2 Ya sea el DLC gratuito De los torneos O algo Pero algo Tendremos de este juego Ahí no acaba Vale Como veis en pantalla Es un vídeo mío Obviamente En Dragon Ball Xenoverse 2 También va haciendo hora De que anuncien Un nuevo personaje Así que eso también Lo veremos en directo El último personaje A anunciar Fue Goku Ultra Instinto Como veis en pantalla Pues hoy anunciarán Un nuevo personaje Para este juego Se supone quizás Que pueda llegar a hacer Hasta Raditz Pero bueno La gente espera con ansia Porque los personajes Están súper bien hechos En este juego Espera con ansia Dragon Ball FighterZ Y un nuevo personaje Y obviamente En el directo de hoy Van a anunciar Un nuevo personaje De Dragon Ball FighterZ Así que no se lo pierdan Porque a ver quién es Tengo mucha curiosidad Ya salió realmente Quienes pueden ser No voy a spoiler Vale Porque ya tengo vídeos Hablando de ello Pero ya sabemos Más o menos Quienes pueden ser Los personajes Que van a salir Yo creo que va a salir Omega Cheron O Raditz Uno de dos Vale Hay más personajes Pero se supone Que uno de ellos dos Son los que van a sacar En el directo De hoy No me tengo labores Aquí sacadas Vale Vale Todo esto Relativo a Dragon Ball Ahora hablamos de Junforce Junforce El anterior DLC Fue Bakugo Y todavía queda un montón De personajes Como Byakuya Y bastantes más Para que saquen Así que sí También van a sacar Nuevos personajes De Junforce En el directo Que vamos a ver hoy Otro DLC más Que tendremos En este canal Obviamente Y nada Yo lo iré subiendo Todo poco a poco Y tendremos Pues lo que os estoy comentando Junforce Nuevos DLC Que me pasa Ahí que estoy saltando Nuevos DLC Del Junforce ¿Vale? Algún personaje Van a meter Y yo creo que meterán A Byakuya ¿Vale? De Bleach ¿O Byakuya? Byakuya Byakuya de Bleach Porque tengan en cuenta Que es el quinto aniversario Del Bleach Soul Para móviles Y ya anunciado ahí Un Byakuya nuevo Pues seguramente Lo anuncien para Junforce Está claro Está más que caído Y también Algo de un nuevo juego De Digimon Que ya anunciaron Que se llama Digimon Survivor Así que vamos a ver Porque de Digimon Parece ser que todavía falta Porque saquen cosas De este juego Y seguramente Acaben sacando algo nuevo De este juego Así que no se lo pierdan Porque también algo de Digimon Va a estar bastante bien De lo que lo veamos Y veamos que tal Va a ser el nuevo Digimon Y ahora por lo que todo Ha venido El título del vídeo Dragon Ball Kakarot Salió En el año 2020 ¿Vale? En el año 2016 Salió Dragon Ball Xenover 2 Y en el año 2018 Salió Dragon Ball Fighter Vamos a descartar Juegos ¿Vale? Si están anunciando DLC de Dragon Ball Fighter 2 De Dragon Ball Fighter DLC de Dragon Ball Fighter Que todavía ni siquiera Ha acabado el tercer pase De batalla Olvidaos Dragon Ball Fighter 2 No va a ser el siguiente juego De Dragon Ball Si lo anuncian hoy En caso de que lo anuncien Dragon Ball Xenover 2 ¿Anunciarían un Dragon Ball Xenover 3? Olvidaos Olvidaos ¿Por qué? Porque han anunciado O anunciaron hace tiempo Que Dragon Ball Xenover 2 ¿Vale? Estará para Playstation 5 Y Xbox No sé La nueva Xbox Serie X creo ¿No? O Serie Z No sé No sé Ya tiene nombre muy raro Vale Pues saldrá para las nuevas consolas Así que Olvidemos ¿No? De Dragon Ball Xenover 3 Porque tanto Fighter Siguen sacando DLCs Y todavía ni siquiera Acaba el pase de batalla Dragon Ball Xenover 2 Siguen sacando DLC Y encima ha anunciado Que lo van a sacar Para Playstation 5 Y la nueva Xbox Así que Amigo Nada de Xenover 3 Nada de Fighter 2 Dragon Ball Kakarot Juego que salió Este mismo año En 2020 El 16 de Enero Casi había dicho yo El 20 de Enero No van a sacar Si todavía le quedan Dos Pases de batalla O dos No, dos DLC mejor dicho No van a sacar Ninguno de estos juegos Así que Una de dos O sacan una nueva IP Ojalá Al menos un trailer Que te haga Y te quede estoy Con los huevos colgando Pero no va a haber Ni Xenover 3 Ni Fighter 2 Ni Kakarot 2 Al menos a priori No lo va a haber Estaría muy bien Que anunciaran un nuevo juego De Dragon Ball Prácticamente cada año Te anuncian un nuevo juego Sería lo suyo Que te hiciesen un trailer Y que te lo saquen Para el verano O el año que viene O cualquier cosa Sería la hostia Porque para Estas fechas Ya habían anunciado Dragon Ball Kakarot Así que Vamos a ver Si anuncian Un nuevo juego De Dragon Ball Sería la hostia Pero Pasará Amigos Yo creo que no Así que nada más Pasarse por el directo Lo tenéis en la descripción Primer comentario fijado De Dragon Ball ¿Vale? Dragon Ball Así que Pasad por el directo Lo tenéis en la descripción Primer comentario fijado De todo Lo que va a sacar Nanko Bandai Estamos haciendo un directo Ahora mismo Estamos haciendo un directo Esperándolo Jugando a distintos juegos De Nanko Bandai Pero Luego A la 1 de la mañana Estaremos con Eh Como se dice Con la conferencia En directo Así que no te lo pierdas Pásate Sígueme Y veamos Que va a anunciar Nanko Bandai Y recuerda darle like Y suscribirte Si eres buena gente Que te voy a traer Toda la información que haya Prr Pru Y Gracias.